¿Qué tal amigos de TV Libertad? Los saludamos con el mismo gusto de siempre. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Salvatierra. Hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió tres años en el poder y con esto pues convocó al llamado AMLO Fest. Se reunieron bastantes simpatizantes en el Zócalo Capitalino, pero queremos ver aquí en el estado de Guanajuato y específicamente aquí en el municipio de Salvatierra, cómo está la aprobación del presidente federal si es que realmente los ciudadanos consideran que ha hecho un buen trabajo. Ellos lo dirán. Acompáñenos a conocer las impresiones. Yo sí apruebo lo que está haciendo el presidente en comparación de los anteriores. Los proyectos que tiene ahorita para el país, o sea, para la población marginada más que nada, que vemos que es en los estados del sur donde está haciendo todo. Son buenas las opiniones del presidente, para que nos ayude a todos los viejitos ahí. Y hay que cooperar con él, estar con él. Pues yo creo que el presidente está haciendo lo que puede hacer. Él está haciendo muchas cosas ahorita precisamente para quitar, en estos tres años como tú mencionas, quitar un poco de la estructura. Creo que está haciendo muy bien las cosas. Estamos con López Obrador. A Obrador y se agradece el esfuerzo que está haciendo a Obrador. ¿Usted está conforme hasta el momento? Sí, ¿por qué no? Que tiene claros, puros, cosas buenas y cosas malas. Por decir, él tiene una política muy buena, que es, dice que primero los pobres y la corrupción, y combate la corrupción. Cosas muy buenas. En lo que sí no estoy muy de acuerdo, es que él confía mucho en la gente. No, pues él ha hecho cosas buenas. Él ha hecho cosas buenas. Lo que no se siente ha hecho, él lo ha hecho bien. Ah, sí, sí, el gobierno está bien, se demoró. Ah, pues yo he visto que va bien, todo bien. Yo, pues yo de qué me quejo. Pues hasta la fecha, pues se siente bien. La verdad, sobre este tema no sé mucho, pero me imagino que para los adultos mayores ha estado muy bien, ¿no? Porque pues tienen sus apoyos. Pues para mí bien. No puedo decir nada de él. Que se ha portado bien. Lo que nunca había un gobierno se había portado como él. Pues bien, amigos de TV Libertad, ustedes ya lo escucharon. Lo que no cabe duda es que la simpatía hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo, claro. Que ya empiezan a salir ahí algunas incongruencias que los ciudadanos están notando, como por ejemplo, pues no apoyar al combate al crimen organizado, ya que pues la delincuencia sigue y sigue creciendo. Lo que sí es un hecho es que el presidente sigue teniendo la simpatía de la ciudadanía a su favor y es algo que pues simplemente no debe desaprovechar. Porque pues bueno, hasta el momento los ciudadanos están contentos, aunque sí señalan que las cosas pueden y deberían de mejorar. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo. Trabajos 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 Trabajos